Unos 300 jóvenes de los barrios vulnerables del municipio de La Ceiba serán parte de la campaña de prevención que se implementará en los próximos días en la ciudad con el apoyo del programa Jóvenes contra la Violencia Honduras que busca reducir los riesgos sociales de la población. Ese proyecto consiste en trabajar lo que es la prevención de violencia de manera... La organización ya estaba localizada aquí en la ciudad de La Ceiba y ha tenido bastante lo que es impacto pero queremos poder llegar a todas esas colonias y a todos esos lugares donde hay jóvenes en riesgo social y poder trabajar el tema de prevención de violencia. ¿Qué están pidiendo prácticamente ustedes a la corporación? Estamos pidiendo una propuesta de poder trabajar 50 y 50% para realizar líneas específicas en nuestras campañas que tenemos diseñadas que son de mayor impacto. ¿Qué proyectos prácticamente? Tenemos una campaña que se llama Desarmados y Educados en la cual estamos haciendo lo que es la ley contra el uso de armas y estamos apoyando lo que es este tipo de campañas y poder concientizar y sensibilizar a los niños de este tipo de metodologías que se van a realizar para hacer prevención de violencia. ¿Cuántos jóvenes esperan ustedes que se beneficie? Ya en las campañas que hemos realizado queremos que se beneficien más de 300 niños en escuelas y jóvenes con las demás campañas que realizamos. El programa de prevención juvenil será apoyado a través de la alcaldía ceibeña con una contraparte de 42.000 lempiras que incluye una serie de proyectos como la entrega de kits con material didáctico, juegos deportivos, intercambio de experiencias de jóvenes, entre otros. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda como municipio de La Ceiba. La corporación está comprometida con este tipo de iniciativas que vienen a mejorar la actuación de estos jóvenes entreteniéndolos en cosas positivas y alejándolos de las cosas negativas. Entonces en ese sentido estoy segura, esto no es primera vez que vienen acá. Todos los años vienen ellos a pedir este aporte económico y hay que apoyarlos porque en ese sentido ellos están haciendo una labor que es beneficiosa para la sociedad. Para el Comisionado Regional de los Derechos Humanos añadió que la implementación de proyectos de prevención en zonas con índices de violencia en el país se avanza a la reducción para que jóvenes se involucren a una pandilla o al crimen organizado, entre otros fenómenos. Y no tenemos que cerrar los ojos ante esas realidades que se están dando y definitivamente actuar en contra de aquellas personas que desgraciadamente pueden estar valiéndose de esa necesidad de los jóvenes para reclutarlos forzosamente y formar parte de esas maras o pandillas. Hay mucho trabajo por hacer en prevención y aquí sin lugar a duda que la familia, los padres de familia juegan un papel preponderante al no permitir que sus hijos sean reclutados por este tipo de pandillas o maras y que busquen el apoyo de las autoridades para que se hagan acciones concretas tendientes a que los jóvenes no estén cayendo en estas redes que solo se dedican a delinquir. Para Telenoticias les informó José Guillén en cámaras, José Cruz.